Ya estamos de vuelta, Uruguay en sede de la octava reunión de ministros y altas autoridades de la mujer del Mercosur. Allí buscan acordar planes de acción contra la trata de personas y en búsqueda de la paridad en el ejercicio del poder dentro de los países del bloque. Acá el informe. Los problemas de la desigualdad de género en los países del Mercosur se abordarán en una reunión de ministerios de la mujer que en su octava edición se centrará en coordinar acciones concretas de combate a la trata de personas con fines de explotación sexual. Nosotros tenemos una agenda muy nutrida. La reunión de las ministras y altas autoridades vienen trabajando desde hace mucho tiempo en lo que nosotros llamamos una línea permanente de actuación regional de combate a la trata de mujeres. Nos hemos especializado y hemos avanzado en mecanismos de coordinación vinculada a la trata con fines de explotación sexual. En la oportunidad se prevé que tenga lugar una instancia formal de traspaso de la presidencia pro-témpore del Mercosur de Uruguay a Venezuela cuyos representantes se comprometieron a continuar aportando a la integración también desde esta perspectiva. Venezuela tendrá la oportunidad de seguir tributando a la configuración de esa nueva geometría internacional con la perspectiva de género, con todos los que son los desafíos en el Plan Nacional de Derechos Humanos que Venezuela ya tiene publicado en Gaceta Oficial. Otro de los temas que se abordarán en este espacio de alto nivel será el de la lucha por la igualdad en el acceso al poder dentro de un concepto más amplio de democracia paritaria. La paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder. El concepto de democracia paritaria es integral y va más allá de la representación cuantitativa de las mujeres. Las organizaciones han destacado que de la octava reunión de ministras y altas autoridades de la mujer de Mercosur se espera mucho más que declaraciones políticas y se comprometen a resolver acciones concretas en conjunto. Mauricio de los Santos, Telesur, Montevideo, Uruguay.